No se la dan Bill, Bill, para hoy Yo de verdad que... Madre mía tío, sois... Soy la hostia tío En el último vídeo os dije que el día 18 Cumplíamos dos años, que nos quedaban mil suscriptores Para llegar a 200.000, vuestro apoyo fue Increíble, llegamos a 200.000 Los superamos, estamos a punto de llegar A 203.000 Suscriptores, lo que es una animalada Pero si os gustan los vídeos y aún no estáis suscritos Por favor, haced el favor de Suscribiros al botón de aquí abajo, es muy fácil y gratuito Y antes de ir con el vídeo de hoy, quería dar las Gracias a todo el mundo, toda la gente que Me ha apoyado durante todo este tiempo La gente que ve los vídeos, la gente que le da like, que comenta Yo al final hago los vídeos, me lo paso súper bien Pero si vosotros no dierais ese apoyo Esto nos seguiría tirando para adelante, vale Entonces, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros De todo el Team Tresco, vamos allá Creo que no hay mejor vídeo para celebrar Esos 200.000 suscriptores que Mi viaje a los Estados Unidos ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo decidí irme a los Estados Unidos Durante 10 días? Fue un regalo de Navidad Que le hice a mi novia, porque ella no había estado nunca Y el plan era ese, irnos a Nueva York Hacer turismo, irnos a Washington A ver un partido de la NBA Y después a Filadelfia, otro partido de la NBA Y irnos otra vez a Nueva York para volver Para Barcelona, vale Entonces, una vez en el aeropuerto de Barcelona El día 1 de febrero, el día que nos íbamos Ya viene la primera mala noticia Luka Doncic Se hace oficial su lesión Que se pierde los próximos 5 partidos Por lo tanto, el cuarto partido ¿Adivinad cuál es? Sí, el que iba a ver yo Los Washington Wizards contra los Dallas Mavericks Del día 7 de febrero Eh, depresión O sea, depresión total En el avión yo estaba destrozado Porque aparte yo sabía Que estando a una semana del All-Star Él no solo iba a jugar No iba ni a viajar a Washington O sea, no iba ni a verle Bueno, estábamos tristes Pero el viaje era mucho más Que solo ver a Luka Eran muchas más cosas Y tenía muchísima ilusión Así que llegamos a Nueva York Estuvimos 4 días en Nueva York Haciendo sobre todo turismo Vale, ahí no íbamos a ver Nada de baloncesto Así que tampoco os voy a poner vídeos Os lo voy a comentar Os voy a poner fotos En plan, pam, 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 pam Primer día hicimos el centro de Nueva York Hicimos Times Square La mítica plaza Hicimos Central Park Las avenidas donde están Todas las tiendas pijas y tal Y por la tarde Había la Super Bowl La final de la Super Bowl Muy guapo Un partidazo Es muy divertido Y fue algo súper americano Con lo que empezar el viaje Que lo vimos con unos amigos míos Viven muy cerca de Nueva York Segundo día Memorial de las Torres Gemelas Wall Street La Statua de la Libertad El Puente de Brooklyn Unas fotos chulísimas Y muchas más cositas así Típico turista Vale, todo lo que se hace También subimos al Empire State Building De noche Algo que es increíble De verdad Si alguna vez tenéis la oportunidad De estar en Nueva York No dudéis en ir Igual que al Top of the Rock Que subimos de día Una foto os dejo por aquí Espectacular Las vistas de Central Park Y de todo Manhattan Y como no Como iba a ir a Nueva York Y no entrar en la NBA Store Todos los locos de baloncesto Como yo Os volvéis locos, eh De verdad Mi recomendación Dejad el dinero en casa Por favor Si vais allí No solo son camisetas Es que hay de todo O sea Te puedes comprar absolutamente todo De todos los equipos de los jugadores Es una locura Gracias a mi novia Yo no me compré nada Ella fue la salvadora De mi dinero Antes de irnos Fuimos al museo De historia natural Muy guapo si vais Al Mission Square Garden No entramos Porque justo ese día Estaba en obras Bla 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 Y no pudimos entrar Pero bueno Yo ya había estado Es algo muy chulo Lo sé Y se respira ese ambiente de Nueva York De allí Ya nos íbamos Para Washington Allí tengo familia Mi tío vive en Washington Y el día 7 Teníamos ese partidazo Que vale Que no he jugado a Donchins Pero Yo sé que es lo que habéis venido a ver Pasó algo Que los dioses de baloncesto Cayeron Y dijeron Tranquilo Tresco Sabemos que has hecho el esfuerzo De venir a Estados Unidos No vamos a dejarte Con un partido aburrido Así que Visitamos la Casa Blanca Saludamos al señor Trump ¿Qué tal como está el señor Trump? Fuimos a Georgetown Tenéis 3 segundos Para adivinar Qué leyenda De los Sixers Fue Estudió Juego a baloncesto En Georgetown Tres Dos Uno Exacto Allen Iverson Juego allí Es una leyenda allí Y llega el momento Llega el momento De ir a ver el partido Washington Wizards Contra Dallas Mavericks Yo ya me callo Os dejo con el pequeño Vlog del partido Con mi reacción De los últimos minutos Espero que os encante Y antes de dejaros Con el partido Yo soy de los Sixers Lo he dicho siempre Y lo voy a ser siempre De los Sixers Pero para mí los Wizards Es un equipo que me queda Muy cercano Es un equipo que me cae muy bien Por el motivo que os he dicho Mi tío vive allí desde hace 13 años Y ya fui a ver un partido De los Wizards Hace muchos años ¿Vale? Entonces les tengo muchísimo cariño Por eso yo iba En este partido Con los Wizards Vamos allá Wizards Contra Mavericks Chavales Ya estamos ahí En el pabellón La verdad que Los sitios son increíbles Estamos a ¿Qué hago? Hemos llegado prontito Para disfrutar del calentamiento Qué susto Qué susto chicos Hostia Porzingis No salía No salía Y pensaba que no iba a jugar O sea Me cagó encima Ahí tenemos a los Wizards Oh Péadle Para qué os puedo mentir Ahora la depresión De que no juegue Luka Es más mayor que nunca Pero bueno Veo un Beagle Muy concentrado Porzingis Viene muy enchufado Así que yo creo que será Un muy buen partido Sí La vida va a pasar Azañó Usted la vida va a pasar No sé si estoy En un partido de básquet O en una discoteca Hermano Eso Oh Ho 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 Lo Bueno chavales, acabó el primer cuarto, muy interesante, el partido está muy bonito, quedan estas muy guapas, resultado 29 a 33, esperemos que se mantenga empatadito hasta el final, empieza el segundo. Bueno, me voy a poner las putas botas chavales, madre mía, que cena tío. Vale chavales, esto no podría estar más emocionante, 92 a 93, último cuarto, a ver qué pasa. Minuto 48, esto está a rugir, a 5 puntos. Bradley, dásela a Bradley que lleva 27 puntos. A 2, a 2, a 2. Falla. A un minuto, un minuto, a 2 puntos. Ataca en Maverick, por Zingis. Se la juega, de 2. Cierro. Corro, Corro, Corro. La tiene Bill, la tiene Bill, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, 20 segundos. 10 de posesión, Bill. Bill contra por Zingis, lo que tal el mundo quiere ver, lo que tal el mundo quiere ver. Bill, penetración. Oye, 5, 4, 3, 2, 1. Falta. 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 Son tiros, son tiros o banda. Puede haber prórroga. Tiro empatado. Tira Hardaway Jr. El primero. ¡Vaya! 1,8. El corazón le va a mil, a mil. Va en segundo, va en segundo. No le escuchan nada. Llorando. Llorando, tiempo muerto, tiempo muerto. Vale, chicos, 1,8 segundos. Sacan los Wizards, 1,8. No se la dan. ¡Woo! Bill, Bill, para win. ¡Woo! 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 Y quedan 0,2 segundos. Los Mavericks sacan a Marjanovic, que no ha jugado ni un segundo en todo el partido, y lo sacan para hacer un palmeo. A ver qué cojones pasa. ¡Defense! ¡Defense! Todo el pabellón de pie, el 0,2, la jugada. ¿Va para Boban? ¡No! ¡Vaya p***o partidazo, tío! Después de lo de Luka, la verdad que iba un poco, o sea, rayado en el partido, y mejor guión no podía suceder, o sea, increíble. Aquí hay una fiesta, tío, o sea, no sé si se me escucha, porque aquí hay una p***a fiesta montada, tío. Y claro, chicos, ya hablaremos con más calma, y les contaré más cositas. ¡Nos vemos pronto! Vale, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Fue una auténtica locura vivir una cosa como esa, un Game Winner en directo, tan cerca de la pista, ver la emoción que se vive. Yo me lo pasé en grande, y otra vez dar las gracias a NBA 2K España por conseguirnos esas entradas tan guays. En el segundo vídeo de Estados Unidos de mi viaje, os voy a contar dos cosas muy interesantes más. Uno, mi vuelta a mi high school, a Phelps. Habéis escuchado tanto hablar de Phelps, no tenéis ganas de verlo como es, como viví yo. Esos dos años, y por otro lado, el partido de los Sixers. No me iba a ir hasta la otra punta del charco, y no ver un partido de mis Sixers con el Meet, con Simmons y con toda esta gente. Así que, en el próximo vídeo tendréis todo eso. Espero que os haya encantado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!